Vamos con la segunda semifinal. Francia, calle 1. Está Turquía, que hasta esta anterior semifinal tenía la mejor marca de Europa. Posiblemente los grandes favoritos sean Francia, aunque ojo también a Holanda, que corre por la calle 5, con velocistas como Churandi y Martina. Y, por ejemplo, decir que está Portugal y en Portugal está toda una institución que era Francis Obisbelu, que era un nigeriano que vino a Europa, concretamente a España, a trabajar de albañil y terminó compitiendo con Portugal porque alguien no movió los cables que debía haber movido hace 10 años. Es un tío que bajaba habitualmente de 10, campeón de Europa y campeón del mundo en varias ocasiones. Buena salida de Francia, el problema de correr por la calle 1, aunque ese es el mejor. Muy mal el cambio de Turquía, que tienen comida muy bien corriendo Holanda. Entrego por adelante, entrego por arriba bastante flojo el de Holanda, técnicamente bastante flojos. Los franceses muy mal. Polonia, que es un equipo que aunque no sean muy rápidos, se caractericen por ser unos grandísimos cambiadores. Valga la expresión. Y Francia con Jimmy Bicot, veis que entra tranquilamente en tercera posición, aunque tienen que mejorar bastante la técnica de cambio de testigo. Algo que, por ejemplo, en la antigua Universidad de Oviedo y los que compartíamos entrenamientos con el gran Pepe Teberga, sabíamos que se entrenaba bastante. Vamos a ver si no hay ninguna descalificación, ¿eh? Vamos a ver si no hay ninguna descalificación, porque han sido unas entregas. Entregas bastante malas en esta segunda semifinal. Esto, más que nada, teniendo la calidad que tienen, es por no entrenar lo que se debe entrenar. Aquí tenéis a los holandeses, Van Lui, y este es el gran derrotado de estos campeonatos de Europa, el gran Jimmy Bicot, que era aspirante a correr, a ser campeón de Europa en 100, y no lo conseguió. Esta entrega, no sé si saldría de zona, si no se enfocasen la pierna, los pies, pero cuando el que entrega va tan estresado, no se pueden salir de la zona esta amarilla, de la raya amarilla que era la de cambio. El polaco corre bastante bien, un poco crespado de brazos, pero corre bastante bien, y ver cómo Jimmy Bicot entra sobrado en tercera posición. Vamos con las semis de las chicas. Lo mismo, tres por puestos y dos mejores tiempos a la final. En la semi uno no está España, está Francia, está Ucrania, y Gran Bretaña. Posiblemente sean los tres primeros puestos, salvo que haya algún problema de descalificación o de falta de coordinación en la entrega. Si os dais cuenta, muchos equipos en este caso entreguen por abajo, por lo menos más que los chicos que generalmente entreguen por arriba. Hay gente que dice que tiene más o menos riesgo, bueno, tampoco no tiene que ver el que se entregue por arriba o por abajo, el que tenga más o menos riesgo. Por ejemplo, las francesas la entregaron de pena, cuarta posición, pero bueno, todo lo van a dejar a la capacidad, que no lo va a lograr, que no lo va a lograr, de meterse por puestos. Gana Gran Bretaña, ahí bastante mala aposta, en vueltas ten bastante mal cambio de relevo entre las francesas. Lo que, como veis, puede determinar el que te quedes fuera de una final. Bueno, y vamos con la última de las semis, el 4% en categoría femenina, con las españolas, que les ha tocado, bueno, pues, la verdad que Holanda, Italia, Polonia, que es un equipo que cambia bastante bien, y que en la serie anterior, el equipo que marca la clasificación es 43-87, creo que es, lo que implicaría que España estuviese cerca de su récord nacional, que son 43-43, 43-44, y este año no bajaron de 44, vamos a ver lo que hace el relevo 4x100. La segunda relevista es la asturiana, Estela García, parece que va, bueno, cambió bastante bien, a ver, tercera, perdón, la tercera relevista, acaba de coger ahora Estela el relevo, vamos a ver cómo vamos, vamos quintos, a ver la referencia final es a Estela, cambio, cambio bastante malo, sé si nos hasta nos descalificarían, se escapó Cristina Lara, que es la cuarta relevista, ay Dios, nada, muy mal, nada, no, 42-70, esta serie fue bastante más rápida, pero, habiendo más de 20 metros, implica que no, creo que hayan bajado de 44, lo que, lo que nos dice, que bueno, que no vamos a tener ningún equipo español, en los relevos, ni 4x100, ni 4x400, hay que tener un, una calidad atlética, muy buena, cosa que desgraciadamente en España, no por culpa de los atletas, ni mucho menos, yo que, que, que soy, y que me considero todavía, aunque veterano, nunca echaría contra los atletas, ni contra los entrenadores, sino contra, el resultado de políticas de recortes, en lo que llegue cultura, ocio, y tiempo libre, 44-14, están diciendo los tiempos, mejoró la mejor marca de este año, pero, no hay suficiente para entrar, con 44-76, creo que era, la última, que sería lo demás, quedando, quintos, no hay ninguna opción, esto son, las entregas de relevo, si os fijáis, la zona, amarilla, es donde, no se pueden pasar, supuestamente, entraron todos en ella, esto no es que vaya, asustar, sino que está dando una voz, para que su compañera, en ese momento salga, mirar, lo mal, lo mal, que se entrega, el equipo alemán, el relevo, de una a otra, son pérdidas, décimas de segundo, que luego, los resultados, son varios, varios metros, de carrera, y como veis, una prueba maravillosa, guapísima de correr, guapísima de ver, y complicadísima, a la vez, de correr, No puedo ver, no puedo ver,